Buenos días, bienvenidos este martes una vez más a la sección de videoanálisis técnico. Vamos a pasar a ver el aspecto que tiene en este momento Farmamar. Es un título que la verdad es que lo hemos analizado bastante en las últimas semanas, meses y ya empezó a gustarnos una vez este saltó por encima de este triángulo. Aquí tenemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes y como tras romper al alza, fíjense, con un claro incremento del volumen, lo que ha hecho la cotización pues prácticamente es duplicar su precio. Evidentemente ha tenido sus descansos, sus paradas intermedias, en lo que llamamos fases de reacción, en distintos niveles de resistencia que se ha ido encontrando para el camino. Por ejemplo una de ellas es la del hueco bajista que tenía los 2,60 euros. Decidimos que por encima de este hueco, lo que es lo mismo cerrar este hueco, sería una primera e importante señal de fortaleza y así ha sido. Lo rompió, cerró, aquí tenemos esa vela, con un clarísimo incremento del volumen, con más de 10 millones de acciones negociadas y se ha dirigido digamos de cabeza hacia el siguiente hueco bajista que presentaba pues en el entorno de los aproximadamente 3,20-3,25. Hueco bajista que también ha cerrado hace pocas sesiones y una vez además el precio se ha colocado por encima de la zona de los 3 euros, la zona 2,93 que es el 61,8 de toda esta gran caída. Lo que nos dice la teoría es que como mínimo debería volver a lo que es el origen del movimiento, los máximos de 2017 en los 4,25 euros. Esto que quiere decir pues que la zona de los 4,25 es una resistencia muy importante y además debemos tener en cuenta que la zona de los 4,35 aproximadamente son los máximos de 2017. Luego 4,25-4,35 a priori es una zona de resistencia muy importante que dudo mucho que se pueda superar, atacar con éxito en el muy corto plazo. Eso es todo, muchas gracias.